Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Afortunadamente en Barranca Bermeja se registra el quinto día consecutivo de no presentarse fallecimientos por COVID-19. Así lo notificaron las autoridades de salud en el último reporte entregado. Seis fueron los nuevos casos registrados en cinco mujeres y un hombre y nueve personas más lograron recuperarse. En total a la fecha hay 109 casos activos, de ellos 25 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 78 hospitalizados, 6 se recuperan en sus casas y 823 muertes reportadas por este virus. Las autoridades esperan que estas cifras no aumenten en la ciudad, por eso ya que el virus no se ha ido, siguen con el llamado a la comunidad para que no baje la guardia y se proteja contra el COVID-19. Líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.